Cuba Información Yo trabajaba, cuando se hagan los sucesos en el 87, en noviembre del 87 de la última invasión sudafricana a Angola, yo trabajaba en los entonces estudios cinematográficos y televisión de la FARC, o sea, las Fuerzas Armadas tenían un organismo donde hacían audiovisuales, firmábamos en 35 milímetros, y yo me había pasado un curso y me habían preparado como corresponsal de guerra. Entonces, bueno, se da esta oportunidad y, por supuesto, yo me presento a voluntario y voy, y voy directo de La Habana a Cuito Guanabara, que era el centro neurálgico donde estaba sucediendo todo. Y por ahí pasaron, yo estuve seis meses ahí, o sea, yo estuve desde diciembre hasta mayo, todo el tiempo de la batalla de Cuito Guanabara. Y por ahí pasaron indistintamente otros camarógrafos, sonidistas, periodistas de prensa plana, fotorreporteros. Entonces, esas personas que estuvieron ahí, que yo compartí con ellos a esas horas difíciles, son su mayoría los entrevistados en este documental. El documental se llama Gracias por el miedo. Para ser valiente, yo pienso que lo primero que tiene que tener uno es miedo, si no, no tienes una referencia. Y eso está intrínseco en el ser humano, o sea, es un sentimiento que tú puedes controlar, pero no puedes evitar. Y yo creo que es que el miedo te aleja, el instinto ese de conservación te aleja de la estupidez, porque tú puedes ser valiente, pero no estúpido, sobre todo en una guerra, porque un error se paga muy caro. Y entonces, es un documental sobre los seres humanos que estuvieron ahí, más que un documental sobre la historia de la batalla de Cuito Guanabara, es un documental muy personal, donde estas personas, los corresponsales de guerra, y yo incluido, porque yo, aunque era realizador por modestia, no quería dar una entrevista, pero tuve que hacerlo, porque realmente el que estuvo todo el tiempo, ahí fui yo, y entonces era fundamental mi testimonio. Y la gente habla de la amistad, de la valentía, del miedo, de todas esas sensaciones. Cuito Guanabara es un pequeño pueblo que está en la confluencia de dos ríos, en el sur de Angola, en el suroeste de Angola. Era una antigua base de la OTAN, por eso es un pueblo pequeño, pero tenía su aeropuerto, o sea, tenía cierta infraestructura, carretera. En Angola, los antiguos soviéticos estaban asesorando a las Fuerzas Armadas Angolanas, a la FAPLA, entonces diseñaron una ofensiva que se llamaba Saludando Octubre. Una cosa con la que Fidel nunca estuvo de acuerdo, porque era como la famosa batalla de Berlín, o sea, con una geografía completamente inhóspita, era un error hacer ese tipo de ofensivas, y ciertamente la vida lo demostró. O sea, ya cuando estaban... Era una ofensiva en dirección a Mavinga, que era donde estaba el líder de la UNITA, la UNITA era la parte contraria a la FAPLA, o sea, a los buenos angolanos, ¿entiendes? La UNITA eran los malos, y Sudáfrica intervino en favor de la UNITA. Entonces, se frenó esa ofensiva, se desmembró, y entonces esas brigadas angolanas diezmadas fueron reculando, reculando, y fueron a dar a las márgenes de los ríos Cuitu y Guanabales, por eso se llama Cien Pueblo. Entonces, en noviembre de ese año, la alta dirección del gobierno angolano le pide ayuda a Cuba. Y entonces Cuba, en este caso Fidel, porque hay que decir que Fidel fue, después lo voy a explicar más adelante, quien se tomó esto muy personalmente, y fue quien dirigió toda la estrategia y toda la batalla de Cuitu y Guanabales. Fidel decide, ya había pasado en el 75, en la Primera Guerra, y ahora volví a pasar, y Fidel decide darle un golpe demoledor para acabar con el problema de Sudáfrica y las invasiones a Angola y a Namibia. Yo llegué primero con el grupo de asesores, asesores cubanos que fueron, a asesorar a las brigadas que estaban ahí, en cuanto al tema de soterrarse, abrir refugio, preparación artillera, toda una serie de asesores. Hubo un grupo grande de pilotos que llegó primero también. Y entonces Cuitu y Guanabales se convierte en un pueblo que nadie conocía, en un punto de la geografía angolana, en el sur, inhóspito ese, en algo que significó un viraje total de la guerra y además significó un evento histórico, porque Fidel lo dijo en un discurso, o sea, la historia se cuenta antes y se cuenta después de Cuitu y Guanabales por lo que representó. Fidel muy inteligentemente, la otra cosa es que le dice a los soviéticos, a los antiguos soviéticos, que ellos van a tomar el mando de las operaciones, o sea, Cuba. Entonces, él inteligentemente dice, bueno, yo no voy a combatir donde el enemigo me plantó su condición, o sea, yo no voy a librar una batalla en el territorio de ese enemigo. Hay que aguantar en Cuitu y Guanabales como sea. Y mientras, él desplegó toda una ofensiva por otro frente hasta la misma frontera con Namibia. O sea, es como él dice, un poco mientras lo entreteníamos ahí en Cuitu y Guanabales, iba bajando toda una concentración de tropas hasta que se la puso en la frontera con Namibia. Eso fue ya en junio del 88. O sea, ese es Cuitu y Guanabales, un pueblo desconocido que se hizo famoso por lo que representó. Nadie está preparado para una guerra. Por mucho la preparación... Porque, por ejemplo, ya te decía que a mí me prepararon como corresponsal de guerra. Y yo tenía una preparación física de la base. Sabía bucear, sabía tirarme en avión, en paracaídas. O sea, tuve una preparación física y una preparación militar. Pero la preparación psicológica, esa no te la da nadie. Porque no es lo mismo salir hoy de La Habana y mañana por la tarde estar en una zona de guerra donde ahí caían... Ellos tenían unos cañones, cuando digo ellos, digo los sudafricanos, unos cañones reactivos que se llamaban los cañones G5 y G6 autopropulsados, que eran... disparaban desde 46 kilómetros. O sea, nosotros ahí no teníamos cómo responderle porque nuestras armas no llegaban a esa distancia. Los únicos que le podían hacer daño era la aviación. Y entonces, era todo el día, toda la noche, bombardeando las posiciones cubanas. Había que estar enterrados. Yo llegué ahí, iba a Cuito y me metieron en el... Mientras hacía mi refugio, me metieron a vivir en el de los exploradores. Yo me acuerdo que me dijeron, no puedes salir mientras estés bombardeando. Yo llevaba una semana ahí y no podía salir. O sea, salía a comer. Que cambiábamos además los horarios. Me usábamos a las 4 de la tarde y comíamos a las 11. Para que no coincidieran las agrupaciones de gente en los horarios que ellos suponían que estábamos comiendo en Moussandor. Y yo no podía salir de aquel... O sea, la mitad de las veces se comían dentro del refugio y te daban una ración fría. Y eso es lo que tú comías ahí. Y ya como la semana estar ahí, yo me autocuestionaba y me emplazaba. Yo decía, bueno, yo vine aquí a firmar. Si yo tengo que regresar a Cuba ahora y llevo allá, bueno, ¿y qué firmaste? Y le dije, no, yo me pasé todo el tiempo, me metí en un hueco. Entonces me empecé a llevar un poco, como decimos los cubanos, cuerda. Y te voy a ser honesto. Cuando llegamos nos dieron una botella de ron a Ñejo y ruedas de cigarro. Como 30 cajas de cigarro para la gente que fumaba, ¿entiendes? Y yo me acuerdo que ya como el séptimo día yo estaba obstinado de estar metido ahí sin hacer nada. Y aquellos cañonazos cayendo. Y me empiné en aquella botella de ron, me tomé en medio de botella de ron y me desinhibí. Y salí del hueco con mi cámara, me atrepeé en una mata, más o menos de esa altura ahí, que había una plataforma de observación y se veía todo del frente. Y firmé ahí hasta que se me acabó el magazine. Tú me preguntás ahora, o sea, yo en ese momento no sentí miedo ni sentí todo lo contrario. Me gritaban desde los reos, era loco. Bueno, me costó que casi que me sancionaran y toda esa historia. Pero yo dije, mira, si yo vengo aquí a firmar, si yo no firmo, qué sentido tiene que yo estar aquí, me voy. ¿Entiendes? Y a ver, todos los días era un reto y un... una anécdota diferente, porque era una zona, de guerra, donde todos los días tú veías muertos, heridos, gente llorando, gente riendo. O sea, una guerra es un lugar donde se exacerban los sentimientos humanos. Y si tú quieres abrazar a alguien, abraza a lo más duro del mundo. Y si quieres llorar, llora como un niño. Y sí, porque yo lloré en mi refugio, yo solo, pero lloré de impotencia. ¿Entiendes? Porque no podía salir, porque yo me pregunté ahí mismo varias veces cuando estaba bajo aquellos cañones. Y yo decía, ¿qué rayos hago yo aquí? Y esto es una guerra que en ese momento yo decía, a mí no me toca. A 10.000 kilómetros de distancia. Ahora estuviera en Cuba, en La Habana. Y después por la mañana me levantaba a las 5 de la mañana y había en la posta de puente, había un niñito, tendría 14 años, vestido de verde con su... Y cada vez que yo pasaba por ahí, él me decía, primo, vamos a un cigarro, un cigarro cubano. Y yo siempre le regalaba una caja de cigarro. Y la sonrisa de ese niño, después yo decía, concho, pero por eso es que yo estoy aquí. ¿Entiendes? Por ese niño que lleva aquí 6 meses y no le pagan nada, no tiene padre porque nos mataron en la guerra. O sea, el problema no es cuestionarse, el problema es encontrar una respuesta a tiempo de ese cuestionamiento, ¿entiendes? O sea, no sea anécdota, podría estar toda la tarde contando esta anécdota, porque... Pero bueno, esa que te digo, de mi primera... Ah, la primera vez que otra cosa... Como a los 10 días estar ahí, fuimos, cruzamos el puente y fuimos a una brigada. A firmar ahí cómo se estaban socavando, soterrando, cómo estaban construyendo refugio, cómo estaban los asesores, los asesores trabajando con él, los asesores artillería, los asesores de distintas especialidades. Y cuando regresamos por la tarde, nos habían volado el puente, porque aquel puente era un puente que la mayoría de las veces era ingeniero, o sea, un puente de estructuras que se ponían y cuando se lograba hacer alguno de madera rústica, casi siempre lo volaban, lo volaban por el día y por la noche lo reconstruíamos. Nos volaron el puente y nos quedamos del lado de Río. Yo iba en una MTR, una MTR es un anfibio soviético, un blindado, con el que ahora es el jefe del Estado Mayor, el viceministro de la FALA, Pablo López Miera, que era coronel en aquel entonces, y éramos en total como siete u ocho personas. Nos juegan al puente y nos empiezan, nos ubican y nos empiezan a tirar y a tirar y a tirar. Primero con artillería a largo alcance, esta es la Oje 5 y los G6, que hay un proyectil muy cerca, inutiliza prácticamente el vehículo o la poncha como tres homas del lado derecho. Y entonces salimos del vehículo y nos atrincheramos de abajo y yo estaba firmando porque además se veía allá como a una zona llana, se veía a los ciento y pico metros por allá que venían unos jeeps, ellos tenían unos jeeps con unos cañones de 120 milímetros portátil y nos venían disparando y venía adelante una, una infantería de Lunita, que era la carne cañón de ellos, ellos no importaban que los mataran, aquello era infantería. Ellos no se bajaban de ahí pero a los priados sí los ponían adelante para que los mataran. Y entonces yo me acuerdo que yo estaba firmando y el político que iba con nosotros me dice, mira fulano, mira a cenarera guardia de la cámara y coge el fusil y dispara porque yo creo que esta va a ser la última vez que vamos a hablar. yo cogí mi academia, me tiré por ahí para allá pero yo no sé si le di a alguien, si, armé tremendo ruido, por suerte la radio del blindado funcionaba y habían llamado al puesto de mando cubano y entonces había salido una BM-21, una artillería radioactiva y ellos empezaron a tirar. Ya cuando venían como 100 metros y ya lo frenaron todo el avance de ese y se retiraron. Mira, yo a partir de ese momento, o sea, porque me vi en una situación, en una coyuntura mala porque yo iba vestido de verde, yo iba armado, yo tenía mi academia y mi pistola pero mi función ahí no era combatirlo, o sea, en todo caso defenderme pero no combatirlo. Entonces, ¿qué yo decidí? Yo he dejado el fusil. No, nunca me voy a salir con el fusil. Con la pistola sí, por un problema allá de protección, pero nunca salí con el fusil. Y varias veces me buscaba reprimendas por eso, me decían, ¿y tu fusil fílmico? Porque allá nos decían fílmico por ser de la fílmica y de la FARC, nos decían los fílmicos. ¿Fílmico y tu fusil? Coño, se me quedó el fusil. Mentira, yo lo dejaba a derecha para no verme más en esa coyuntura, ¿entiendes? No sé, esas son anécdotas a las que recuerdo ahora mismo que ya te digo, te podría contar mil lo que no sé, a veces la memoria es más tradición. Allá nosotros perdimos tres compañeros, un camarógrafo, un sonidista y un periodista de prensa plana. Y murieron en un avión que erróneamente tumbaron los mismos cubanos. Ellos iban a cubrir una actividad, a firmar una preparación de algo y ese avión iba aterrizando y en los alrededor de los aeropuertos habían armas antiaéreas, por supuesto, para defender los aeropuertos. Y parece que un muchacho en un C-10 es un arma antiaérea muy efectiva, modernísima en aquella época y todavía hoy la usan las fuerzas armadas. El problema es que ellos se ponían a practicar con los aviones que iban entrando, a practicar seguimiento y esas cosas, pero él se equivocó, según nos cuentan después, y puso eso, apretó algún botón ahí que entró en automático y ya cuando ese aparato que tiene una computadora adentro declara en parámetros ese objetivo, ya no se puede anular. Y entonces, imagínate, había un A-26 que venía volando suavecito, suavecito para aterrizar. Entonces fue muy duro, fue muy duro porque esos compañeros habían estado en cuido hace una semana conmigo y vinimos juntos. Es un exorcismo para mí, ¿entiendes? Porque uno va a la guerra pero nunca regresa totalmente de ella. O sea, uno viene con muchos demonios. yo 30 años después aún a veces me despierto con pesadilla gritando y realmente te afecta, te afecta porque ya te digo, nadie está preparado para eso. Entonces, para mí hacer el documentario era un poco exteriorizar eso que quería decir y además tengo, estoy escribiendo el guión de una película que va a ser sobre ese tema, estoy escribiendo un libro de testimonio y ahora ya tengo presentado otro documental que se llama El Estratega Mayor que es específicamente sobre el papel de Fidel en la dirección de la batalla de Cuito y Guanabal. Fidel, nosotros contribuimos mucho a esa dirección de él porque él nos mandaba a firmar, por ejemplo, cuando él quería desplegar una agrupación de tanques o de un grupo táctico o algo nos mandaba a los camarógrafos a firmar, nos montaba en un helicóptero y nos ponían a firmar el terreno, los caminos, los puentes, las zonas de acceso, los accidentes geográficos, o sea, los ríos, si había bosques, si había selvas, si había desierto, todo eso se le firmaba a Ariel en el comité central, en el estado mayor de la fuerza armada y eso hicieron como una especie de mapa, maqueta ahí, donde él desde ahí él reunido con los principales jefes de aquí y de la misión militar de Cuba trazaba entonces las estrategias. Mi mamá me decía ayer a raíz de que Estados Unidos está amenazando a Venezuela con una invasión militar y ella me decía hijo, si te llama o algo para ir para esa guerra tú dices que tú no puedes ir, que tú tienes tratamiento psiquiátrico pobrecita porque a ver los familiares sufrieron mucho también por sobre todo las madres no fue nuestra culpa porque yo fui honestamente voluntario yo fui porque quise y no fue una fue tres veces y yo me acuerdo que la tercera vez que yo iba a volver a Angola mi abuelo y mi mamá me sentaron mi abuelo que era una persona de pocas palabras oriundo de Canarias un isleño duro esto y me dice hijo porque tú vas a Angola por tercera vez por esa cosa a ver el cubano tiene muy enraizado que a la tercera va a la vencida la tercera y hay un dicho que dice soldado brindado soldado reventado y yo honestamente nunca supe darle una respuesta coherente y concisa de por qué yo iba por tercera vez yo sentía que yo debía hacerlo es un poco mira aún hoy ahora que estoy escribiendo el libro y pensando yo yo sé por qué yo fui pero no todavía no lo puedo poner en un papel es una decisión muy personal y muy sentimental quizás porque mis libros de cabecera eran Emilio Salgar y Julio Verne el diario de Che José Martín Fidel era un bohemio aventurero soñador en el mejor sentido de la palabra revolucionario y fidelista 100% entonces es un poco de todo eso más que la época en que se dio eso que fue el 87 a mi generación yo nací en el 60 mi generación lleva en vena la utopía de la revolución eran años precisamente los años más de más florecimiento tanto económico como social fue esa década de los 80 y uno tenía la utopía de esa pegada ahí y todo lo que lo que fuera ayudada a los demás nos inculcaron nos enseñaron nos enseñaron eso entonces yo pienso que es importante y después de alguna manera Cuba ha seguido haciéndolo con médicos deportistas entrenadores que han seguido de alguna manera brindando sobre todo los médicos que hay médicos dispersos en más de 60 países del mundo y yo creo que a mi generación cada generación tiene una guerra la mía la guerra mía fue la de fue la de Angola